hola hola qué tal bueno pues os traigo hoy un tutorial de cómo mapear el tractor para hacer un sidechain una cadena lateral de micrófono como queramos decirlo una fórmula simplemente para que cuando tú hablas el tractor automáticamente baje la voz os lo voy a explicar lo más sencillo porque yo aquí en este en mi ordenador lo llevo es más complejo unos cuantos mapeos más que hace que bueno suene de la manera que voy a explicar os voy a decir lo más sencillo que es cómo activar el micrófono y cómo hacer que la voz baje y que después en cuanto suelte es el botón automáticamente vuelve a su nivel normal vamos por pasos vamos a ver lo primero la opción es el de flavor select porque tienes que seleccionar este botoncito y elegir un botón para mapearlo es el botón que queráis de la controladora que va a ser el que usaremos para todo o sea el truco de todo esto es conseguir que con un con un simple apretón de botón entre el micrófono se active la voz y baje automáticamente de la música vale elegimos de playboy selector yo ya tengo elegido como podéis ver estoy grabando el vídeo y esto funciona tal cual en cuanto suelto vale al elegir de playboy selector elegimos el botón usamos y lo añadimos yo lo tengo voy a coger modify para para pintar a ver pincho yo estoy aquí en estos vamos a ver lo que yo tengo aquí asignado en este botón lo cogemos por nombre nos vamos a la parte azul al seleccionar con nombre automáticamente lo reúne todo vale lo que me hace es que al pulsar este botón no os enseño el botón porque puede ser cualquier botón da igual un botón de un controlador que no utilicéis puede ser un botón de un botón auxiliar cualquier cosa la cuestión es que en cuanto yo aprieto y entra este botón si veis aquí en el canal c yo tengo asignado el canal c pasa de deck a live input que es lo que se trata se trata de conforme le aprietas que cambie cuando suelto vuelve otra vez a su estado que pasa que cierra el micrófono entonces suelto aprieto hablo suelto ya no hablo es sencillo de acuerdo ahora vamos al meollo de la cuestión el tema de las ganancias aquí en mixer hay que aquí están esto hay que mapearlo vale cuando lo hacéis una vez lo hacéis que hacer mil ganancia mixer ajustar vale yo tengo en el tengo en el a tengo en todos o sea lo tengo ya preparado para que ponga lo que ponga en cualquier deck automáticamente en cuanto yo le doy a este botón al que tenemos que estamos hablando el único me baja automáticamente entonces por ejemplo en el a este que es el que suena ahora mismo aquí está que al apretar 0,450 que es la posición que me baja el volumen vale cuando aprieto perdón cuando suelto lo que ocurre es que se libera y vuelve a su sitio el micrófono lo cerramos y el game vuelve porque vuelve porque tengo igualmente aquí en el otro a que es un duplicado de este pero es uno es en posición normal y el otro es invertido por ejemplo ahí está invertido y aquí está normal de acuerdo es muy sencillo esta es la base de todo o sea mapear las ganancias hacer una copia e invertir por ejemplo si estamos en el a a y a de acuerdo fijaos sólo en estos dos a y aquí cambia el número y también el invertido o no de acuerdo con esto nada más ya lo tenéis de hecho vale ahora otra cosa la entrada tiene que estar en el input de aquí si quisiésemos meterlo en el de habría que ponerlo de hacer todo el mapeo aquí en el de tendríamos que decir de aquí que nos cogiese los micrófonos vale pero tengo en el de vale es muy sencillo más cosas vamos a ver yo aquí tengo muchas más por ejemplo tengo que en cuanto aprieto el nivel de medios estarán por aquí abajo y agudos hay a sus vidas para todo esto me lo ajusta hasta un punto determinado donde yo veo mi voz predomina por encima de la música vale porque los graves en la voz no molestan especialmente pero los medios y sobre todo los agudos también quizás los medios más todavía que los agudos yo lo tengo así que me queda muy bien suelto aprieto ahí está vale otra cosa si veis aquí la ganancia de el input de el texto lo tengo a tope porque porque tengo una mesa muy sencilla con la que estoy haciendo este vídeo y resulta que no tiene previo entonces tenía que amplificar a tope con la s4 que tengo y con otras de payoneer como tienen previo pues se me queda por ahí se queda 0 o un poquito más o menos depende hay que guiarse por la por el boom meter aquí aquí está que el volumen de aquí sea lo más aproximado de el máximo de aquí vale pero que este a su vez baje lo suficiente como como para que predomine tu voz por encima de la música pues cuando suelto si veis sube para esto no vale para todo que más tengo mapeado tengo el fx este que se me conecta automáticamente aquí lo podéis ver que es un poquito de rever cuando suelto se apagan para ahorrar para ahorrar recursos en el tractor es muy sencillo va muy bien y la verdad es que estás haciendo una fiesta estás haciendo lo que sea y es aprietas hablas sueltas tal que así lo ideal claro lo ideal sería muchos más parámetros que se emplean por ejemplo yo los empleo en radio porque un micrófono que tenga una compresión adecuada pues siempre te va a dar aquí tendrías un nivel siempre optimizado no tendrías estos vaivenes claro esto te hace que trabajes mucho mejor y que se te digan mucho mejor aquí es más rudimentario pero bueno estamos hablando de estar y de hacer una fiesta de estar en un directo y poder poder tener un sistema automático sin acoples rápido que tu voz no sea un grito que tampoco sea un susurro que apenas se oiga con la música o sea una fórmula automática y ésta funciona muy bien por ejemplo si nos vamos aquí a la parte de la de la melodía aún así fijaos la melodía está por debajo de niveles de medios y agudos aquí no hay casi graves y cuando suelto aún así sube o sea todo esto es mapearlo yo tengo aquí ecualizada mi voz a mi gusto a mi modo se le pueden meter filtros a la voz se le puede meter lo que se quiera es cuestión de ir añadiendo aquí mapeos sobre siempre el mismo botón este canal 01 este siempre es el mismo botón para todo esto que veis aquí son modificadores que yo le añado para poder entrar simplemente al mapeo pues los borro vale pero es muy sencillo queda muy bien y sobre todo en tractor y en los y en el hardware de tractor que no tiene un sistema sidechain y tiene un sistema tal cover que parece que los djs de tractor no hablan tienen que estar mudo siempre y trapa debería de llevarlo debería llevarlo porque estás en una fiesta estás en cualquier sitio y lo ideal es poder tener la posibilidad de hablar o de decir cualquier cosa o de animar a la gente o lo que sea hasta aquí vale vale ya lo ya lo sabéis como esto ya sabéis que son básicamente es este y estos game ajus no tiene más vale un saludo y chao nos vemos